Buenas noches, bienvenido a la conferencia de prensa de la Comebol Sudamericana del Club Atlético Independiente de Argentina con el jugador Fabricio Bustos. Pregunta de Maximiliano de Vitalemos de Radio Ciudad Venado FM 88.1 para Fabricio. ¿Sienten que el empate les fue suficiente teniendo en cuenta las dificultades que tuvieron a lo largo del partido? Creo que por ahí el primer tiempo nos costó acomodarnos un poco. El segundo salimos a presionar un poco más adelante y más allá que por ahí nos expulsaron a un jugador, creo que nos podríamos haber llevado algo más.